Gracias, buenas noches con todos los medios de comunicación. La Policía Nacional informa los resultados operativos de las últimas 24 horas. Dentro de lo que corresponde al Distrito Florida y en un tipo de delito de extorsión, de oportunidad y secuestro, se pudo ubicar a una banda integrada por cinco miembros de esta banda, los cuatro de sexo masculino y una de sexo femenino. De estas personas, dos no tienen antecedentes y tres presentan antecedentes. La modalidad y el modus operandi de estos delincuentes era utilizar como gancho a Ciudad Ciudadana que le servía para hacer y llamar a estos taxistas informales. Producto de este evento y bajo esa modalidad procedían al secuestro de personas. Tenemos una persona que estuvo secuestrada desde el día domingo, hay una segunda persona que estuvo secuestrada desde el día lunes y otra tercera persona que estaba secuestrada desde el día de hoy. La motivación era económica, se pedía de mil a dos mil dólares por cada uno de ellos. La policía actuó en flagrancia y logró la detención de los cinco miembros de esta banda, logrando también incautar dinero en efectivo, tarjetas de identificación, tres vehículos reportados como robados, una motocicleta y varios móviles que eran utilizados para este tipo de delito como es el secuestro. Es importante manifestar que estos trabajos que está realizando en conjunto la Policía Nacional y Fuerzas Armadas van encaminadas a debilitar a estas organizaciones que estaban dedicadas a este tipo de delito. Posterior a esto vamos a hacer la entrega a los familiares de las tres personas que estuvieron secuestradas. En este momento vamos a dar la palabra acerca del operativo de la incautación de armas que realizó Fuerzas Armadas. Bien, realizando nuestra labor como Fuerzas Armadas...